El gato mal Gracias mi Dios Te regalo un te quiero mi amor Te regalo una flor desnuda Te regalo mis sueños, mi fe Y tal vez me quede corteo Te regalo un rayito de sol Una nube cargada de lluvia Media vida porque la otra media Es para vivirla siempre junto a ti Loco, loco, loco por tu amor Loco, loco, loco de remate Loco por contar cada pequita de tu cuerpo Loco por decirte que te amo todo el tiempo Loco por buscar excusas para darte un beso Loco simplemente soy tu loco y tu mi amor Loco, 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 loco por tu amor Loco, 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 loco de remate Fausto Carmona Te regalo un concierto de besos Un boleto directo al amor Esas ganas de hacer un amor Esas ganas de hacerte feliz Y tal vez me quede corto Te regalo la cima del cielo Las burbujas de amor de mi Luis Un segundo es un siglo sin ti A Dios le pido que si muero sea de amor por ti Loco, 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 loco por tu amor Loco, 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 loco de remate Loco por contar cada pequita de tu cuerpo Loco por decirte que te amo todo el tiempo Loco por buscar excusas para darte un beso Loco simplemente soy tu loco y tu mi amor Loco, 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 loco por tu amor Loco, 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 loco de remate Loco, 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 loco de remate Loco, loco, loco por tu amor Loco, loco, loco de remarte